La directora de la DEA en Estados Unidos, Ann Milgram, compareció ante un comité del Senado. Le reclamaron el tráfico de drogas de los cárteles mexicanos. ¿Qué pasa con el presidente? Embarrassing no uno. ¿Get on the phone and call Presidente López Obrador, and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the carteles? Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA que están risking sus vidas a través de 334 ciudadanos. Y yo aprecio eso, pero no lo haría hacer lo que podría trabajar. Señor, nosotros estamos trabajando todos los días a parar. Pero no lo haría hacer lo que podría parar. Nosotros estamos trabajando y trabajando en tantas formas a través del mundo para hacer lo que tiene que hacer para los americanos. Y no hay nada... Cuando es importante para ti, tú hazlo. Cuando no es importante para ti, tú hazlo.